Es intensa la actividad en este mes de mayo en el Instituto Privado Los Valijas. Estamos realizando un paseo guiado con todos los alumnos del Instituto Los Valijas junto a los docentes. Estamos culminando una actividad el mes de corrientes y lo hacemos en un día hermoso, visitando todos los lugares históricos. Comenzamos en la Punta Arasatí, ahora nos estamos encontrando en la Plaza 25 de Mayo. Vamos a mirar todos los edificios históricos de nuestro casco céntrico, luego visitaremos el Museo Colonial y culminaremos en alguna de las puntas más sobresalientes que tiene nuestra ciudad. ¡Qué linda que es nuestra ciudad! Así es, es rica y sobre todo estamos inculcando en los niños esto que es la historia, conocer nuestro patrimonio cultural y todo lo que tiene que ver con nuestra historia. ¿Qué aprendieron ellos de corrientes, de la fundación, del milagro de la cruz? Y sobre todo conocer toda esta historia desde donde surge cada uno de nuestra descendencia y historia sobre todo de corrientes. Un mes tan especial además de las fechas patrias. Así es, también una fecha religiosa para todos los correntinos como es celebrar el milagro de la cruz y lo hacemos también dentro de lo que es este paseo y recorrido. ¿Ya nos preparamos para la fiesta del 25 de Mayo? Así es, estamos preparando nuestro acto que lo hacemos con toda la comunidad educativa así que los esperamos para ver esta hermosa fiesta. Te pido una reflexión final a manera de cierre de todo este paseo. Que no nos olvidemos de nuestra hermosa ciudad de corrientes y que desde los más chiquitos mostremos todo lo que tenemos y cuidemos sobre todo nuestra ciudad. ¡Gracias!